Me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mí de mirar Tú me estás dando mala vida A partir de ahora, como dijo Humberto Vélez el otro día Es que de hecho hay un tema Acabas de nombrar algo que tiene que ver Con una crisis más de personalidad Yo nunca supe bien si es Belloni o Belloni Lo dijo Pedro Simpson En la entrevista anterior, así que a partir de ahora Es Pedro Belloni A ver, está no, así que Belloni no está mal Tiene posibilidad, y si, Belloni Belloni, ¿qué va a ser? Austríaco, ¿no? No, no, pero Belloni Sería muy criollo Pero es más italiano que la Pixar, por favor Bueno, señor Pedro Belloni Hoy tenemos un programón Tenemos una de esas entrevistas hermosas Que nos gustan hacer a nosotros Desde nuestras casas Con una de las grandes voces Y lo veo, lo veo Y porque sí Mimetizado Pero lo veo Mimetizado Con la entrevista que vamos a hacer hoy Que habla del folclore Que habla del folclore platense Vamos a preguntarle a ella Si se puede hablar de un folclore platense El folclore es algo que abarca Algo mucho más general Y terminar poniéndolo en estructuras Geográficas no corresponde Proceder a preguntarle eso Y además por un nuevo material Que está preparando Uno de los grandes lujos Que nos vamos a dar en el día de hoy Ya la vamos a hacer entrar Para que participe de esta entrevista Para preguntarle del nuevo material Para preguntarle de este nuevo tema A la señorita Milena Salamanca ¿Cómo estás Milena? ¿Bien? Bien ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien Aquí andamos ¿Cómo estás pasando este día de frío? Esta cuarentena Que a todos se piensan Adentro de nuestras casas ¿No? No, increíble La verdad que creo Que el desafío más grande No solamente estar encerrados Y demás Es trabajar dentro de la casa Es Yo que soy una persona Súper inquieta Y a la vez Es como raro De repente Tener que prepararte Para no salir ¿Viste? Como Acá cambiándome Para quedarme adentro Sí, claro Es como Una vez leía Que sea como la Navidad ¿No? Se cambia, se plane todo Para ir al sillón de la casa Exactamente Tal cual Pero claro Es esto de encontrarnos adentro ¿Cómo? Perdón Digo, esto de encontrarnos Adentro de nuestras casas Pero al mismo tiempo También adentro de Nosotros mismos De nosotros Nosotros mismos Tal cual Estar coincidiendo En cada segundo Con lo que nos pasa De manera interior Y a vos Te encontró En una situación así Preparando Este Nuevo material Sí Me encontró Preparando material Me encontró Este Igual el material Ya lo teníamos listo El material Ya estaba hecho Antes de la cuarentena Y Lo que pasó Era que lo tuvimos Que postergar Para Lanzarlo ¿No? O sea Todo esto de la pandemia Hizo que se frene Un montón de situaciones Como a todos Obvio Pero bueno Particularmente yo Vivo de dar shows Vivo de viajar Vivo de estar afuera Entonces la agenda Ya estaba programada De De marzo Para mayo Y en junio Julio Tenía otro viaje Todo suspendido Claro Y en medio de eso La presentación del disco Entonces como que Lamentablemente Tuvimos que frenar todo Porque primero No sabíamos Qué iba a pasar No sabíamos Qué íbamos a hacer No sabíamos Qué iba a suceder Un poco Con todo lo que Venía pasando Y hasta Que se empezó A ver Y decidir Un poco Y aclarar un poco El paradigma Yo ya Entendí Que me voy a quedar Encerrada De acá Hasta que termine el año Entonces Como ya lo acepté Y una vez Que transité Ese paso Dije Bueno Hay que sacar el disco Le dije a los chicos Lo hablamos Pasé por un montón Igual también De preguntas Y respuestas Dudas Pero bueno Así como yo Hay un montón De colegas Que también Están presentando El disco En esta situación O gente Que está aprovechando Músicos ¿No? Hacer un disco Durante la cuarentena ¿No? Entonces bueno Me presenta De este modo Si bien no es lo que uno Desea Pero bueno Lo que nos toca También hace A que tengamos Que estar a la altura ¿No? De las circunstancias Del momento Y bueno Me encuentro Como en este segundo disco Presentando un material Discográfico Que tiene temas De mi autoría En el que Rally Barro Nuevo Como productor Me dio una mano Muy grande No solamente De lo humano Sino económico Pensar Impulsarme Animarme ¿No? También Así que Bueno Hace poquito Sacamos El primer tema Que es el primer corte De infusión De este segundo disco Que se llama Fénix En primavera Y lo que Representa Sobre todo Esa canción Tiene que ver Un poco Con el soltar A las personas Que a veces Tenemos vínculos largos Y viste Cuando Dejás No dejás Dejás No dejás 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 Entonces Un poco Esa canción Nació por eso Bueno Te voy a decir Algo que me pasó A mí con esa canción Porque nos llegó el material Escucharlo A nosotros nos pasa Que generalmente Bueno Nos mandan material De artistas Para poder Escucharlos Antes de hacer las entrevistas Muchas veces Pongo el tema Me pongo a hacer alguna cosa Mientras voy escuchando Voy pensando Que preguntas Así demás Con este tema Tuyo Me pasó Pero esto Te juro que es real Que me tuve que sentar A escucharlo Porque Me generó Algo Que te lo voy a comparar Con otro tema Que me genera Algo muy parecido Que es Te abracé en la noche De No te va a gustar Claro De esos temas Que vos los escuchás Y decís No puedo seguir moviéndome O sea Me tengo que Sí Que merecen El momento Exactamente Claro No podés hacer Que me pareció Como también muy loco Que fuera El nombre de Fénix En primavera Cuando a mí Sonaba totalmente Otoñal Por ahí Porque lo estoy Escuchando en este contexto También no Pero Como tan tranquilo Tan lindo Y me quedé Y me quedé Con algo Que dice el tema Es Me despedí En un millón De veces Una parte De la canción Y esto Que vos decías recién Esto de irse Volver Irse Volver Y no No terminar Nunca De dar esos cierres Totalmente Bueno Lo que estás diciendo Es el análisis Crucial De la canción Porque La alegoría Y la metáfora Que Que de manera Como casi Metafórica Y de una manera Poética La palabra Fénix Nos permite Esto de que Muere Y vuelva a resupir Muere Y vuelva a resupir Es lo que nos pasa Todo el tiempo En los vínculos Maternales O O de familia O de amorosas O de amigos O bueno No te ve Pasa todo el tiempo ¿No? Y todo el tiempo Estamos tirando Y aflojando De esas relaciones Que Que a veces Sabemos Y entendemos Que tienen que Dejar de existir Y Y las asumimos Y las soltamos Entonces Un poco la canción Cuando salió Fue De esa manera ¿No? Bueno Y me despido En un millón de veces Y te declaro Mi amor por siempre ¿No? Como Chao Claro Milena Quiero aprovechar A la mención Esa que Que hiciste Y no sé Si se puede Contar Pero bueno Es Una persona muy especial Que vos mencionaste ¿Puedes saber De qué vínculo se habla En esa canción? Porque Intuyo que influye Bueno pero a ver Alguien lo tenía que preguntar No quiero ser Esta es la parte real Sí pero bueno Es que Es el primero que me lo pregunta Había que hacerlo Claro No Principalmente Para mi primer pareja O sea Yo Tuve una relación A los 17 De 4 años En los que Fuimos y vinimos Un montón de veces Y Bueno Nada La relación Transitió un montón De cosas Y tuvimos como 4 años Entonces Eso Para mi primer pareja Ahí está Mi primer novio Así Hay una Hay un poema Muy lindo De Cortázar Que se llama Bolero Que el poema Termina con una frase Que me hizo acordar mucho Esto En la canción Y lo que vos decías Que termina diciendo Ya no te amo Mi amor Que me parece Una frase Maravillosa Porque es En una sola frase Una contradicción De este vínculo Que uno a veces Tiene con las personas Que es Bueno Me estoy yendo La bipolaridad Me estoy yendo Pero te dejo la dirección En un papelito Ya me voy Pero bueno Te lo digo Claro Quiero que se termine Para siempre Por un ratito Es como Esas situaciones Complejas Y en la canción Tratás de describir esto Tratás de describir Estos vínculos Tan complejos En principio Lo que Lo que nace De la canción Es la despedida Lo que nace De Esa parte Que dice No vuelvo ya A verte tan lejos No vuelvo ya A verte más Yo sentía Que lo tenía Muy lejos Y a la vez Muy cerca Y todo el tiempo Esa cosa De cercanía Y lejanía Era algo que Genera agonía Un poco lo que pasó En esta cuarentena Claro Estamos acá En la ciudad de Plata Pero no nos podemos ver Y al mismo tiempo Tienes un montón De vínculos Con gente Por pantallas Totalmente Totalmente Y bueno Después el desarrollo De la canción Fue mutando Fue apareciendo El desarrollo De las estrofas Tiene que ver Más como Lo que Me pasaba Con él Lo lindo Que vivíamos Como no todo Tristeza Sino como Y bueno La metáfora De Fénix En primavera Tiene que ver Un poco Con que la canción La terminé En una primavera Y la arranqué Más o menos En otoño En un otoño En marzo Y seguido de eso Hice otra canción De otoño Pero no era para él Sino como Para mi familia Para Para mi hermano Sino de todo Y bueno Le puse Otoño Crepuscular Y después Encontré otra canción Que se llama Flor de invierno Que no es mía Que bueno Entonces dije Increíble Tengo la primavera El otoño El invierno Y me faltó Claro Y me falta El verano Entonces hice Una canción Muy bien Que tenía El nombre Solsticia de verano Le puse Muy bien Iba a aprovechar Y bueno Sí Sí No Que justo que mencionaste Las estaciones Te iba a preguntar Sobre eso La estética Del arte de tapa Digámosle De un poco Desaflorado Y todo eso Va por ese lado Totalmente Sí Va por ese lado Un poco También tiene que ver Con las normativas Y la bajada de línea Que hay De cómo hoy Hay que vender un disco O presentar un disco ¿No? Viste esta cosa De que ya no No se consume el disco De una Todo el track De 11, 10, 12 De temas Los temas que sean Como que Hay una modalidad De presentar un tema Presentar otro Presentar otro Y así ¿No? Y después todo el disco Entonces en pos De esa bajada de línea Que a mí me llega Dije bueno Listo Hacemos cuatro estaciones Y la tapa del disco Perfecto Pum Y bueno Armamos todo Todo un diseño En relación A las frases También De las canciones Que mismo A las palabras De las obras Me dieron a mí El concepto visual Y la visión De poder ir Por ese lado ¿No? Y me junté Con mi fotógrafo Con la maquilladora Dije chicos Quiero que hagamos esto Y bueno Empezamos ¿Viste? En dos semanas El año pasado En octubre Hicimos la sesión De fotos De las cuatro estaciones Y Y en esta cuarentena Más o menos En marzo Abril Empezamos a diseñar El arte De cada etapa De los temas Ahora el próximo Es otoño Pero bueno El tema que va a salir No está relacionado Con el Con otoño Es otro Que se llama Mi gobierno Y que se está Más relacionado A la lucha Y a los pensamientos Sociales Que tengo yo Es un candome Tiene que ver O sea Lo hice en el 2017 Cuando pasó Todo esto De Santiago Maldonado Yo estaba de gira En la Patagonia En Lago Puelo Que es A un par de kilómetros De Esquel Y al día siguiente Teníamos que ir a Esquel El día que encuentran A Santiago Maldonado Nosotros estábamos En Lago Puelo Y al día siguiente Teníamos que ir a tocar ahí O sea Era un mar Un destrozo Emocional El ambiente Era Y bueno Todo eso Me generó Así como Una sensación Muy Muy agridulce Muy todo Y al mismo tiempo Yo estaba viviendo Una situación Una situación de Por decirlo así Económicamente Bancarrota Que todo el tiempo Estábamos así Pero como En ese entonces Era como El sistema Se me venía encima Hay algo En el sistema Que no sostiene A los artistas Emergentes No da espacio A los nuevos valores Es muy difícil Es un millón Que suceda Que Con talento Y un montón De otras cosas O actitudes Puedas llegar A tener acceso A todo eso Es complicado Hay algo que En el sistema No anda bien Para toda la gente Que quiere y desea Ser artista No solamente yo Milena Sino Un montón Y no solamente Músicos Sino artistas Plásticos Bailarines No sé Lo que se te ocurra ¿No? Lectores Poetas Actores Nada Pasa un poco eso Y en ese entonces Yo estaba muy Nada Bastante Vivía en la casa De un amigo Estaba en un momento Muy crítico En todos los aspectos Y viví El contraste Del otro lado La gente Me venía Y me decía No, estás en tu mejor momento Es increíble Todo lo que lográs Como vení Me tiraban flores Y yo tipo Por dentro Era como Vivo en la casa De un amigo En el sofá O sea como Así Y estaba bastante Como Muy contradictorio Era Todo Lo que me pasaba Y al mismo tiempo Pasó lo de Santiago Que yo justo Estaba en la gira Y era ahí Y fue como Colapso cerebral Y bueno Eso fue Lo que va a salir Ahora Que se llama Mi gobierno Es un candombe Y bueno Si este tema Le gustó Ese también Le va a gustar Bien Lo vamos a escuchar También Pensando en esas lógicas Que mencionabas Está la lógica Del mercado Donde hay algunos géneros ¿Por qué garpa Entonces una persona En seis meses Cantando ese género Sabe que la va a pegar En esos términos ¿No? ¿Cómo ves vos Que el folclore Es un poco La antítesis de eso Porque es mucho más De ir a las raíces De la cultura Y cómo lo ves En La Plata En general Mirá La Plata En principio Es una ciudad universitaria Con lo cual En la época De la dictadura Entre los 70 Y 80 El universitario Lo que consumía En su pueblo Que era folclore ¿No? Y que vendría a ser Lo que bien dijiste Música de raíz Que incluso Tendría que dejar De llamarse folclore Y llamarse música de raíz Porque misma La palabra No es algo Que nos pertenece O sea No es como estudio Específicamente En el libro Dice que folclore Es el estudio del pueblo Ahora yo voy Y hago una encuesta 20 personas Bueno y vos ¿Qué estudias? ¿O qué escuchás? Y uno me dice cumbia El otro me dice reggaetón El otro me dice tango Entonces que Ya deja de ser Específicamente Un solo género El que todos Escuchamos Entonces Ahí hay que hacer Algo también En relación a Yo por lo menos Empiezo a decir eso Hago música de raíz Porque si no También me termino Encasillando En una situación En la que Para transgredir Y ser comercial De repente Tengo que hacer reggaetón Tengo que hacer cumbia Como Y es un montón eso Y hay artistas Que transan con eso Y la mayoría Los conocemos Pero bueno Volviendo a la pregunta De que si en La Plata O como Que pasa en La Plata Hay una cuna Muy grande Del folclore De la música De raíz Específicamente Hay una cuna Hecha desde el universitario La Facultad De Bellos Artes Que ahora se llama Facultad de Arte Tiene también Un incentivo En relación A las músicas Y a estudiar De dónde Y los orígenes Y hay un cambio Se ve el cambio También Después Después En cuestiones De movilizaciones La Plata Es un híbrido La Plata Es multicultural Es muy difícil Que reine Un solo género Es muy difícil Que Bueno Todos amamos La cumbia Y la Plata Es La cuna De la cumbia No existe O sea No No sucede En cambio Si yo te hablo De Santa Fe Y te dicen Sí Ahí hay un montón De cumbia Y está este Está este No sé Es como difícil Que en la Plata Sucede Encima a sí mismo La Plata Como es un híbrido Empieza a ver El género Rioplatense Le llaman ¿No? Que un poco es Lo que es La sumatoria De todas ¿No? De lo que me viene De acá De lo que me viene De allá De lo que me viene Y empieza a ser Como un abanico De posibilidades De canciones Que Pero bueno En el sucuchito Así interno De folclore Hay movimiento También hay una Gran falta Conceptual Y educativa No solamente De la casa De mamá Papá Abuelos Y demás En el concepto De que el folclore Es aburrido ¿No? Esa ambigüedad De que Es para grandes Esa cosa De que ¿Cómo? Que es antiguo Que es viejo Que es música Es antiguo Tal cual Que es antiguo Que es viejo Que nadie lo hace Que como ¿Quién Escucha eso? No Y chicos O sea En el país De hecho El músico Que hace folclore Es el que más posibilidades Tiene de vivir De la música Dando shows Que un cantante de rock Que un cantante de cumbia Porque no La cantidad de festivales Que hay en relación Al folclore Es tan grande Que en pos del rock No hay tantos Está el de Quilmes El de Cosquín Que encima El original Es de Folclore O sea No hay tantos Espacios Espacios reales Tenés como una mezcla En vos misma En la música Que te hizo generar Este tipo de temas Por ejemplo Este tipo de discos Este tipo de género musical Totalmente Sí, sí O sea El origen De parte paternal Es boliviano Mis abuelos Mi abuelo era de Potosí Mi abuelo era de Sucre Cuando mi viejo nació Nació en Jujuy De Maimará Porque sus abuelos Bajaron De ¿Por qué las razones No las sé? Pero imagínate En esa época Tenías un poquito Bueno Hoy sigue pasando ¿No? O sea Lo que pasó con Floyd En Estados Unidos O sea Es increíble O sea Imagínate antes O sea Cómo era ¿No? Y bueno Y mi viejo decide Venir a La Plata En la Sucre Decide venir a La Plata A estudiar Periodismo Y él ya Tenía una banda de música Y bueno Vino para acá A estudiar Periodismo Y se dio cuenta Que quería ser músico Entonces dejó Periodismo Y empezó a estudiar El tercero de danza Y ahí la conoce A mi vieja Mi vieja es de Colón Buenos Aires Que es como Cerca del límite Entre Santa Fe Y Buenos Aires Y vos la ves A mi mamá Es gringa O sea Mis abuelos Gringos O sea Como Todos Son todos italianos La mayoría Ojitos verdes O sea Como Sí Así Y bueno Todos sus hijos Morochitos Ojitos marrones Súper mestizos Todos nosotros Y bueno Particularmente Nosotros somos cinco Nacimos acá En la Sucre de La Plata Estudiamos acá En la Sucre de La Plata Y esta como Especie de convergencia Que habita Todo lo que es La Sucre de La Plata Por ser una cuna De universitarios Así como Córdoba Y Rosario También Hace a que todo el tiempo Estés vinculado A otras costumbres A otros saberes A otros valores Hay algo en el norte Sobre todo Muy inculcado A lo religioso A esto de la devoción A la tierra A esto de la devoción A los elementos Es como que también Hay un sincretismo En relación a eso Entonces yo Desde chica Siempre viví Con todo eso Mi abuela Me hacía rezar El amé El padre nuestro Que ya ni me lo acuerdo Y después En agosto Hacíamos la ceremonia Pachamama Y después En septiembre La ceremonia De la primavera Y después En verano El carnaval Queremos escucharte Un poquito Si querés Cantarnos algo Lo que vos elijas Lo que vos elijas Para cantarnos Un poquito Antes de que Cerremos la nota Bueno No sé si ya pasaron El tema Calculo que sí O no sé No, no Lo dejo eso a ustedes No, no No hemos pasado Porque va solamente Con la entrevista Así que si querés Cantar un pedacito De ese tema Nuevo de Fénix En primavera Sería Golante Perfecto Bueno, hacemos ese Y tengo otro preparado Dale Me gusta Dale Dice No vuelvo Ya a verte Tan lejos Como ayer No vuelvo A verte Más Dale Y me despido En un millón De veces Te declaro Mi amor Por siempre No quería Que esta vez Te fueras Y me dejes Porque Este amor Volvió A Nacer Muy bien Qué belleza Muy bien Hermoso Hermoso Es una chacadera Vamos 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 A Sarabina Fui En un sueño Angelical Diez angelitos En un coro celestial A Sarabina Fui En un sueño Angelical Los angelitos Son las Paguitas Del Señor Que comportándose Sarabina Amaneció Los angelitos Son las Paguitas Del Señor Allá en el quebrachal Está doble Sol Y comportándose Sarabina Amaneció Allá en el quebrachal Está doble Sol La de los angelitos Un regalo Un regalo De julia La humilde En el principio Y este estrunque En el final La de los angelitos Un regalo De julia Seuza Seuza En el quebrachal A Santiago Musical En el quebrachal En el quebrachal Santiago Santiago es ancestral Es leyenda Es leyenda Y tradición Es monte De Chañar Y algarrobo Y de Mistol Santiago es ancestral Es leyenda Y tradición Última Le pido al niño Dios Angelitos de Belén Que alumbren Con su luz Los senderos De la red Le pido al niño Dios Angelitos De Belén La de los angelitos Un regalo De julia La humilde En el principio Y este estrunque En el final La de los angelitos Un regalo De julia Impresionante Muy bien Milena Muchísimas gracias Por haber estado Del otro lado Te mandamos un abrazo Enorme Muchas gracias Gracias Qué buena onda Besos Ahí pasaba Milena Salamanga Qué hermosa entrevista Nos hemos quedado Sin tiempo Pero hermosa Hermosa entrevista Para todos los que decían Que yo desafino Hasta aplaudiendo Sí, bueno, Claudia No se notó mucho Pero yo te veía Noté la mirada De ella Que decía Qué suerte Que tengo a este pibe Que me está siguiendo El ritmo No estoy tan seguro Porque por ahí Con la guinterra Estaba perdiendo Pero dijo Qué bien que está haciendo Bueno, está bueno A ver si viene Un Claudio Fulgorero Por ahí Una de esas No sé Si no me va a llevar Para el próximo disco Para que le haga esto Bueno, lo podemos llegar A charlar Fuera de cámara Pero bueno No tenemos más tiempo No tenemos más tiempo Señor Pedro Bellón Y muchísimas gracias Por haber estado Ahí Nos escriben A nuestra red Arroba TV Universidad Que entrevisten a este 50 lucas Exacto Tenemos un código De QR De mercado pago Que les pasamos Muchas gracias Señor Pedro Bellón Muchas gracias A la gente Que ha estado De otro lado Nos volvemos a encontrar En los próximos días Aquí en Deuna Desde casa Hasta luego Chau